Los libros de poemas y las fotonovelas, la neta, que hueva, que hueva, que hueva Hey que tal como están y espero que estén muy bien, el día de hoy les traigo un aviso, una noticia y una cosa que acaba de anunciar Rockstar Bueno la anunció hace ya unas horas, es algo super chingón, ya está a la venta el GTA V de PC Bueno no a la venta, todavía no lo puedes digamos jugar, simplemente está como en preventa Entonces vas a la página de Rockstar por 799 pesos mexicanos, puedes elegir otro juego gratis Rockstar dijo saben que vimos el video de hueva, me enviaron un mensaje, me dijeron oye vimos tu video, sabemos que estás molesto Por eso mismo vamos a regalar videojuegos, eso fue lo que me comentaron Yo lógicamente les di una bofetada, les dije cállense el hocico Y bueno acepté su disculpa, su regalo, no es mamada, es mamada, es broma Como se dan cuenta aquí sale la foto del GTA V y al lado sale el cuadrito para que tú elijas otro juego Están muchísimos juegos de Rockstar, por ejemplo está Bully, Grand Theft Auto 4, Grand Theft Auto, bueno el 3, Vice City, Max Payne, Manhunt, entre otros Les quería comentar en este momento, bueno no en este momento, sino en un rato lo voy a preordenar Y quiero que ustedes me digan en los comentarios que juego quieren que elija de Rockstar, que me van a dar, o sea gratuito Ah por cierto esto está hasta el primero de febrero, así que si lo vas a comprar en PC, te recomiendo que lo hagas por aquí Puedes pagar con Paypal o tarjeta de crédito, está a 799 pesos y además te regalan un juego Te dan un juego porque vieron mi video y se enojaron un poquito y se pusieron tristes y nos van a dar juegos gratis a todos Entonces dime abajo que juego te gustaría ver en el canal, lógicamente creo que te lo dan hasta que salga el GTA V O no sé cómo funciona la cosa, igual si me lo dan automáticamente Pues estaré grabando de ese juego Les digo, está Max Payne 3, está L.A. Noire, está Bully, está Grand Theft Auto 4 Hay varios, hay varios Les pongo la foto y me dicen cuál les gustaría Que no sea Jeta San András porque ese ya lo tengo No comentes Jeta San András porque ese ya lo tengo en PC Dime si te gustaría ver Bully, L.A. Noire, Max Payne 3 No he jugado ninguno de estos juegos Bueno, Bully si lo jugué También el de L.A. Noire lo jugué un poco Y bueno, no he jugado los demás mucho El Grand Theft Auto 4 también lo jugué un poco Ninguno lo he terminado Me puedes decir en los comentarios cuál me recomiendas Cuál quieres que suba al canal en PC También van a regalar un millón de dólares en el juego Como lo hicieron en la versión de consolas Que te dan 500 mil en el online y 500 mil en el modo individual Que está bastante bien, te ayuda mucho cuando vas empezando Que no puedes comprar nada Originalmente esta noticia me la mandaron por Twitter Un suscriptor me dijo Oye, ya viste que van a regalar un juego con el GTA V en PC ¿Qué opinas? Está chévere Y yo dije Yo la verdad pensé que era falso Porque este tipo de cosas no las hace nadie Imagínate cuántas personas lo van a comprar Y cuántos juegos gratuitos van a dar Van a ser millones de juegos Millones de copias gratuitas para todos Por eso mismo no pensé que fuera real Sobre todo porque un juego gratis no es nada común Menos que lo haga una empresa tipo Rockstar O sea, cabrón güey, esto no pasa No pasa casi nunca Y ahora sí, es verdad En la página de Rockstar te puedes meter Y ahí te sale la opción de elegir el juego Elegir tu GTA V Pagar Tienes que pagar primero porque Oye, yo quiero mi juego gratis Y oye, vas a comprar el GTA V para PC Ah, no, no Yo solo quiero los juegos gratis Más que nada este video era para avisarles Subí uno muy enojado Y ahora también me toca subir uno contento Diciéndoles que van a regalar un juego Y que van a dar el GTA V para PC No lo van a regalar O sea, tienes que comprar el GTA V para PC Porque de regalo, de regalo no está Tienes que pagar Porque ya luego que pagues te dan el juego No me estoy quejando Ya veo los comentarios viniendo de Todavía que te regalan un juego maldito malagradecido Y tú enojado No, no estoy enojado Estoy muy contento Dime abajo en los comentarios Cual quieres que no sea San Andreas Para ponerlo y ya Comprar mi GTA V para PC Bueno, para preordenarlo Muchos van a decir No, no lo estás comprando aún Lo estás preordenando Ya después lo vas a comprar Oh, sí, ya, ya Me equivoqué Me equivoqué Díganme abajo cual quieren Ya que, ya que lo compre Voy a ver si te lo regalan automáticamente O te tienes que esperar a la fecha de lanzamiento Que creo que es automático No sé si está la fecha de lanzamiento No sé, no sé Y ya después de un rato Que vean los comentarios Voy a elegir uno Me voy a comprar el GTA V para PC Y bueno, voy a seguir subiendo videos Sobre todo traigo ganas De subir algún video de estos en PC Del juego que descargue gratuito Si eres muy huevón para comentar Solo deja tu me gusta Y si no te has suscrito Suscríbete Hasta luego Adiós ¡Suscríbete!